Nosotros logramos por tres años que no aumentara la magra, con una movilización ciudadana, limpia, pura, sin ningún otro interés, más que el que conseguimos. Va a llegar el momento en que no va a haber dinero que alcance para pagar el combustible, ni al usuario le va a alcanzar el dinero para pagar el servicio. Esa no es la solución. Si la institucionaliza, insisto, alguien lo debe de financiar y de seguro no va a ser con su lana. Porque ustedes ganan nuestro dinero y lo van a pagar ustedes con sus aportaciones para gestión social, que nada tiene que ver con su exargo. Pues finalmente es nuestro dinero con lo que lo están haciendo. Entonces, si usted dice que lo institucionaliza, pues simple y sencillamente lo va a hacer con nuestra lana. Y entonces sí, va a ser una competencia para los que tienen y tenemos muchos años. Bueno, primeramente, quiero decirte que sí es parte del trabajo de un legislador la parte social. El legislador tiene tres funciones. Y una de ellas, bien lo sabes, es la gestión social. Eso que estamos haciendo con los adultos mayores es gestión social. ¿Y usurpando funciones? No, no, Fermi, no es así. Es fun. Usted tiene alguna autoridad. Me permita si me respetas como yo te respeté ahorita que hablaste. Gracias. Hace un tiempo nosotros decidimos transparentar el gasto. Tú sabes perfectamente lo que le estamos pidiendo ahorita al Paco Taxi. Lo que acabas de mencionar, ahorita estás revolviendo de que no es una situación ahí de dinero, no tiene nada que ver, te gusta la labor, pero sí mencionas que hay choque, sí mencionas que hay reparaciones de taxis y que hay riesgos. Sí, para empezar, el Paco Taxi cuenta con su seguro toda vez que tenía que salir de la agencia, porque es 2014, tenía que salir con su seguro perfectamente para poder obtener las placas. Así es de que el servicio es totalmente gratuito, Fermi, no te preocupes. Además, ya hicimos el estudio en donde los adultos mayores, que ahorita nada más son 500 del primer distrito, los adultos mayores nos vienen diciendo que ellos no utilizan el servicio privado. No lo utilizan porque no tienen para pagar cuarenta y tantos pesos para trasladarse e ir a una consulta. Entonces, lo que ellos hacen, esperan a que sus nietos, a que sus hijos, un día tengan la oportunidad de darles raíz y llevarlos hasta el lugar donde los están solicitando. No te estamos afectando en el bolsillo de tu empresa. Yo así lo siento, así veo, inclusive te veo hasta molesto en el momento en que haces tu participación. Entonces, me gusta la idea, y por lo que estás proponiendo, me das ideas para modificar. No pasa nada. ¿Qué te parece entonces si le ponemos Paco Raite? ¿Te gusta la idea? Yo creo que eso es una más de las... No sé si es un patrón de conducta que tienen ya preestablecido los políticos. Es la simulación. Simulación de darle cuarenta servicios a los adultos mayores que no tienen recursos. Insisto. Y después de que en campaña recogí que ustedes no les dan el servicio, no los quieren levantar. ¿Sí? Fue un reclamo, como no tienes idea que a lo mejor tú, porque no fuiste a caminar y no has ido a verlo, pero prestan un pésimo servicio el sistema municipal de transporte, tanto a los adultos... Bueno, es servicio de taxi. Ese servicio, son pésimos para los adultos... Sí, claro. Que te movemos más de 20 mil servicios diarios. Y te puedo dar el... Con unidades, no más viejas de cuatro años. ¿Y sabes qué? Me comprometo a dártelo por video, donde los adultos mayores dicen que ni se quieren parar por ellos. Que se van de paso. A ver, déjame hacer una aclaración. Que el dinero salga, en vez de que salga de gestión social, que salga del sueldo de ustedes. Porque lo estás sacando de gestión social, Paco. Que salga de los 11 mil, es el sueldo de ellos. Nunca le hemos negado el servicio, a quien no se le para, lo levantamos. Si no tenemos, ya no se le trae el reglamento. Te lo voy a dar por video, para que veas cuáles son las participaciones de los adultos mayores. Y las quejas que, por favor, aquí te están escuchando. Pero, ¿por qué no lo sacas de tu sueldo, Paco? Sácalo de tu sueldo, no lo saques de gestión social. No mientas, el Paco Taxi se compró con dinero de mi sueldo. No hay una factura en el Poder Legislativo. Aquí no. Señor, el Paco Taxi se compró 10 días antes de que yo traiga este Poder Legislativo. Ahí está la factura y te la puedo mostrar con mucho gusto. ¿Sí? Pues tú dijiste que es gestión social. Sí, pero sí es gestión social. Y en gestión social tienes 250 mil. ¿Me permitas o nos vamos a estar arrebatando la palabra de una manera? Yo creo que nos la arrebatamos, porque si no... ¿Usted es taxi también? No, yo soy nada más trabajador, defensor, sofista. ¿Y yo estoy haciendo el estudio ahorita, que es esta la lista de los equipos? ¿Cuál es la idea de construir, Fernando? ¿Cuáles son los sueldos que tiene? Entonces, ¿quiere decirlo? No te estoy acusando de competencia, es ideal. Ok, eso me gusta. Te digo, hay riesgos que hay que considerar siempre, por las personas que caen a la barra y por los terceros. Están asegurados. Como transporte público, independientemente de que sea gratuito o no, lo conviertes en pasajero. Desde el momento que una persona aborda un vehículo que no es de su propiedad, cae en el supuesto de ser pasajero. Que informe bien alguno de sus asesores legales que debe tener. Están asegurados los ocupantes, pero no es la calidad de pasajeros y usuarios. Lo que usted mismo acaba de decir ante todos, que nos levanta en la vía pública. ¿Cuántos años? Porque según usted, nosotros no lo hacemos. No, señor, yo jamás dije que nos levantamos en la vía pública, Fermín. No pongas palabras en boca. Yo voy a la casa del adulto mayor y ahí lo recogemos. El Paco Taxi no anda ruleteando por el distrito. Nosotros tenemos un padrón, te lo dije, de 500. Ellos nos hablan por teléfono, vamos a sus casas y le damos el raide. Y te voy a decir algo, Fermín. ¿Y por qué no lo regulan ante la autoridad de competencia? Fermín, nomás déjame, no hay regulación ante eso. Déjame decirte algo, Fermín. Entonces, ilegal. Vamos a regularlo. Déjame decirte algo, que no interrumpas. No es justo que pongas, ni que hagas una lucha en contra del servicio que estamos ofreciendo, que es únicamente para adultos mayores y es más de 70 años. Y número dos, es las 24 horas, Fermín. Estamos haciendo un sacrificio porque a un adulto mayor, que ahorita le puede estar dando a las 2 de la mañana o 3 de la mañana un pre-infarto, nosotros estamos corriendo por él, tú no vas a ir por él si no tienes los 40 pesos. No te lo voy a permitir. El Paco Taxi no se va a frenar. No, es que tú ya dijiste que vas a, con 400 taxis, vas a venir a hacer una manifestación para frenar el Paco Taxi. ¿Lo acabas de decir ahorita o cuándo lo dijo? Sí, se lo dijiste a respuesta, se lo dijiste a un periodista. ¿A quién? Aquí todos me conocen. ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? Por eso. No te lo vamos a permitir. El servicio va a continuar, ¿no? Porque usted lo dice. Porque yo lo digo. Ah, yo supe funciones de transporte público. No vamos a supe funciones. Pero no es ocupación de funciones y te pido que me digas en qué parte de la ley estamos ocupando funciones. Pero si tu tranquilidad te lo da, ya en Tecate abrimos el Waldo Taxi. Ya no es Waldo Taxi, le cambiamos a Waldo Raite, ¿te parece? De lo que le acabo de decir el rato va a ver. Entonces, le cambiamos al Paco Taxi por un Waldo Raite para tu tranquilidad y para que ya, este... No te molaba nada. ¿Te parece? ¿Qué le acabo de decir? Y usted no lo está diciendo. Ya hay un acuerdo. Waldo Raite. Waldo Raite. Sí. Al rato va a haber un Pancho Raite. Sí. Panfilo Raite y nos vamos a llenar el transporte. ¡Qué bueno! 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 El servicio social es primero. El último anuncio fue el día lunes, el próximo mes de enero sale el Paco Raite 2, que es para personas con capacidades diferentes. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Usted como empresario, taxista? Creo que no he dicho eso. Ok. ¿Cuál es el tema? El tema simple y sencillamente es de que hay regulación para el transporte. Pero es un taxi que no cobra, es público, es un servicio social. ¿Estás haciendo una pregunta? Me dejas contestártela. Ok. Independientemente de que cobre o no, tienen la calidad de pasajeros. Ok. Infórmense primero. Ok. Si al rato que haya consecuencias... A ver, pero no tiene la calidad de servicio público, es diferente. Mande. Si tiene la calidad de pasajero en un vehículo de motor, pero no tiene la calidad de transporte público, es la diferencia. Entonces, señor... La ley regula el transporte público. No, 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 absolutamente no. Aquí estamos hablando de un diputado que tiene una representación pública, que es un... Es una persona que fue electa por la población y que no está dentro de sus facultades hacer eso. Dice que lo quiere institucional. ¿En sorpresa ustedes harían esto por las personas mayores o por las personas mayores? ¿Gratis? ¿Un servicio es gratis? ¿Eso se hace en otras partes del país y en otras instituciones que aléctricos? Ahora quieren hacerme aparecer como el villano en la película. ¿Qué es? No, no, no. ¿No lo haría gratis? ¿El grano de servicio sería dispuesto a hacerlo gratis para los adultos mayores? ¿Lo haría gratis? Si me regalan la gasolina, si me regalan las refacciones, por eso le hago la observación al diputado. Bueno, y no es bueno que utilice ese dinero para esta casa. Pero no es raíz al mercado. De entrada dije que la idea es buena. Entonces, la idea es buena. Aquí el problema es que hay riesgos para las personas que se transportan. Señor, ¿me puede contestar esta pregunta? Usted como empresario taxista, ¿alguna vez ha hecho una labor social de dar un beneficio a gente mayor gratis? Repartimos por espacio de tres años agua a colonias regaladas. No, me refiero yo a una persona anciana que necesita un servicio. Con una discapacidad. Con una discapacidad diferente. Cuando lo ha solicitado, se lo se ha prestado. ¿Cuándo? ¿Me puede mencionar una vez? Alguien habla por teléfono y solicita el servicio. ¿Me puede mencionar una vez que usted recuerde? Bueno, cualquier día. Gracias, le agradezco mucho.